Bueno, queridos amigos, y ahora vamos a introducir un número que se puso en esta segunda vuelta del espectáculo, un poco a petición de muchos que querían volverlo a ver. Y, por supuesto, también con la aprobación y la lección de Roberto. Se trata de un número que yo he interpretado a lo largo de mi carrera artística en todas las formas que se pueden cantar. Es un número internacional, un número, bueno, mundial, a través del tiempo, o no, se llama Mi Hombre. Es una versión un poco, ¿eh?, para llevarla en broma. Mi salvación, mi ilusión, mi triunfador. Mi amor, es mi hombre. Mi chico castellano, yo le doy cuatro doy. Mi chico castellano, yo le doy cuatro doy. Mi chico castellano, yo le doy cuatro doy. ¿Cómo diría yo? ¿Cómo diría yo? Porque es mi hija. Más le doy uno. Él es mi hija. 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 Así es, ay, qué me manda. Oh, my God, I'm lucky, don't you ever know? Oh, my God, you don't smurren. But I don't say, when you walk in, in the sun, to who is right? Oh, yeah. Ay, ay. Oh, my God, I love you. Oh, my God, I love you. Oh, my God, you love me. Oh, my God, you love me. Pero tiene abraza panes, sí. Pues no, 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 para que quede. No, tú vas a dar toda palabra, no. Buen día, más o menos de estar... ¡Parece! ¡Se que al fin se cansará! Me engañé a la derecha, ...freciendo mi partidón, será la presión. Está bien. Hice la disperdición, pero yo... ...le quiero... ...le quiero... ...así... ...la Sala de Pueblo. ¡Sala de Pueblo! ¡Esta es tu templo! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Que conozca que lo quiero como un hijo. Como un hijo. Un hijo artístico. Además que lo conocí de distintas. ¡Gracias! 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 ¡Ay! Y está fuerte porque yo estoy muy contenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!